A ver, acércate más acá, mire. Hay unos pajaritos, ya los estoy grabando. ¿Sí los alcanzas a ver en la cámara? No. Mira, ahí está, moviéndose, están vivos. Cuatro pajaritos. Quiero, ya los despertamos. Sí, estamos aquí, descubriendo. Para nuestro nuevo canal de YouTube, Aventurers Tour. Para todos ustedes que nos quieren sintonizar. Bueno, aún no sabemos, pero lo más seguro es que el canal se llame Aventurizando. Y encontramos un nido de unos pájaros negros, no sé cómo se llaman. No los estamos molestando y nada para que no empiecen a decir que no. También estamos explorando. ¡Ay, no me muerda! Al parecer, encontramos a la mamá. Ah, sí. La mamá es esa negra que está ahí. Dice que qué les estamos haciendo a sus pajaritos. Aventurizando. Lo nuevo en aventura. Ahora déjame enseñarte el otro nido que encontramos. Que no te puedo bajar. ¿Qué quieres que no bajes? Vete. Vamos para acá.